Hola a todos, vamos a empezar entonces la demo guiada de la aplicación Aliada. Como os ha dicho Marta, lo que se trata es de tener una aplicación, una herramienta, en este caso open source, es decir que todos vosotros podéis descargarosla e instalarla en vuestros servidores. Entonces, esta herramienta lo que os permite es, de forma transparente, convertir vuestros metadatos, los metadatos que vosotros generáis con vuestros sistemas de gestión bibliotecaria y vuestros sistemas de gestión de museos, os permite convertirlos de una forma, como digo, transparente y muy simple a datos enlazados, datos estructurados que van a exponerse en la web de los datos, en la web semántica y que van a formar parte de esa base de datos que supone la web de los datos y que van a estar enlazados con otros datos y que por tanto os va a permitir realmente completar vuestra función como instituciones públicas y generadoras de conocimiento de patrimonio público. Bien, bueno, supongo que todos tenéis vuestro usuario y que habéis entrado. Bien, bueno, lo primero de todo deciros que podéis utilizar los siguientes tipos de metadatos. Bueno, el más común es el formato MARC. El formato MARC es el formato para la descripción de datos bibliográficos. Este es un fichero que admite aliada. Bueno, en este caso no sale demasiado estructurado. Voy a ver si puedo abrirlo con él. Vale, como veis, es una exportación de una descripción en formato MARC. Como veis, están las etiquetas que conocéis. Las voy a desplegar. Bueno, es que en este caso están todas aquí. Bueno, es un fichero MARC, pero en XML, ¿vale? Es decir, muchos de vosotros en vuestros sistemas de gestión bibliotecaria trabajáis en MARC y luego exportáis en formato MARC, pero en formatos ISO 2709 o simplemente en formato etiquetado, MARC etiquetado. Tendríais que convertirlo a MARC XML. Es muy fácil utilizando programas como MARC Edit o incluso en algunos sistemas, bueno, en el nuestro, en LibriSuite y en CoA, pues ya permiten exportar directamente en MARC XML. Bien, entonces, simplemente vosotros seleccionáis los datos o los metadatos que queréis abrir, ¿vale? Que queréis publicar como datos estructurados y abiertos para que se enlacen con otros datos de otros datasets. Por ejemplo, Divipedia, que es el dataset de Wikipedia, VIAF, que ya lo conocéis, Geonames, POAP, los datasets de las bibliotecas nacionales, de otros museos, de otras bibliotecas, etcétera, etcétera. Bien, esto, digamos, es un ejemplo de un fichero MARC XML. Por otro lado, tenemos el fichero exportado de un sistema de gestión de museos. Seguramente vosotros también en vuestros sistemas de gestión de museos exportáis en XML. Tenéis, digamos, una descripción de los objetos de las colecciones, que normalmente tienen los mismos campos de metadatos, pero igual no seguís el formato LIDO. El formato LIDO es un formato que publicó el CIDOC para que los museos también pudieran integrarse con Europeana. ¿Vale? Entonces, el formato LIDO también es XML y os permite publicar esos campos de descripción de objetos, de colecciones, en un formato normalizado y estándar, como el MARC en bibliotecas. Y, bueno, pues con una exportación de este estilo en un fichero LIDO XML, pues, bueno, también podéis utilizar Aliada. Bien. Tenemos aquí varios ejemplos. Y, bueno, el tercero, otro formato que soportamos es el formato Dublin Core. En este caso y para el proyecto, hemos trabajado con el gestor de contenidos Drupal, que lo está utilizando Artium para su colección digital, para podcast, bueno, dosieres, etc. Entonces, como sabéis, Drupal tiene un módulo de libros y Drupal permite, bueno, hacer una especie de mapeo de los campos que utilizáis en ese módulo para catalogar esos recursos. Permite hacer un mapeo a Dublin Core, que, como sabéis, también es un formato de metadatos estándar. Nos vamos a mover siempre con estándares. Es muy importante movernos con estándares para poder conectar nuestros datos con otros datos. Bien. Esta es una imagen de un archivo exportado, en este caso por el protocolo OAI de Drupal, donde se distinguen, bueno, las etiquetas de Dublin Core. Vale. Y el último formato soportado, que es también de bibliotecas, es el mark de autoridades. Bien. En algunos sistemas, bueno, en la mayoría de sistemas de gestión bibliotecaria, se permite exportar no solo los datos bibliográficos, sino los datos referidos a autoridades, a descripciones de autores, de materias, etc. Estos son especialmente interesantes para la comunidad y, sobre todo, especialmente interesantes para que estos datos se rehúsen en otros centros culturales. Aquí vemos un ejemplo de Mark XML de autoridades, en este caso, Picasso. También incluye las etiquetas nuevas RDA, que permiten catalogar de una forma mucho más completa la autoridad, ¿no? El autor, la entidad o la materia. Bien. Entonces, bueno, conociendo estos formatos, pues bueno, ¿cómo lo haríais? Lo primero, tendríais que ir a vuestro sistema, todos vuestros sistemas, tanto el de museos como los de bibliotecas, como vuestros gestores de contenidos, pues bueno, van a poder exportar los datos, la selección de los datos que queréis, de los metadatos que queréis exponer, digamos, en la nube de Linked Data, hay que seleccionarlos previamente en vuestro sistema, en vuestro sistema de gestión de metadatos. Bien. Como os he dicho, es importante exportarlo en Mark XML, en Lido XML y en Dublin Core XML. Existen programas intermedios que os permiten convertirlos fácilmente, ¿vale? Digamos que tanto los museos como las bibliotecas tenemos mucha suerte en el sentido de que estamos muy acostumbrados a almacenar datos estructurados, ¿vale? Y a ser bastante exhaustivos en la catalogación, con lo que después la conversión a RDF, aunque es complicada desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista técnico, es bastante completa y bastante automática. Bien, entonces, esto es un ejemplo de un sistema de gestión bibliotecaria, entonces yo he hecho una consulta de datos, o sea, puedo hacer una consulta simple o normalmente miré a mi módulo que me permita exportar pues grandes cantidades de registros, ¿vale? En este caso vamos a hacer una probita con muy pocos registros. Bien, los exportamos en este caso directamente a Mark XML. Vale. Y, bueno. Bien. Pues esto es lo que voy a utilizar en Aliada. Simplemente esto. Una exportación de mis metadatos. Y ya está. Luego, bueno, pues para el proyecto hemos desarrollado una integración mucho más completa con Aliada de forma que el usuario no tenga que andar utilizando dos aplicaciones, ¿no? Esta exportación que he hecho directamente bueno, pues ya me la habría cargado en el plugin de Aliada de este sistema de gestión bibliotecaria, ¿vale? Y yo no me tendría que salir, ¿vale? Pero para el resto de sistemas pues exporto los datos y luego abro Aliada y voy a coger el fichero que he exportado. Bien. Antes de meterme en la función de importación y validación de ese fichero de metadatos os voy a comentar un poco las posibilidades de configuración que tiene Aliada. Vale. Bueno, es muy importante que los datos que el dataset que vais a crear esté asociado a vuestra institución, ¿vale? Bueno, en este caso, bueno, como ha explicado Marta Ardium y el Museo de Bellas Artes de Budapest son nuestros conejillos de Indias, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando con sus datos y ellos también validan lo que nosotros vamos haciendo. Bien, estos son los datos de la institución, ¿vale? Que nosotros estamos, bueno, pues introduciendo en la aplicación. Luego tenemos los perfiles. ¿Qué son los perfiles? Cuando nosotros subimos un fichero, ¿vale? Un fichero de metadatos a Aliada, se produce una validación de esos ficheros, ¿vale? Entonces, esa validación, bueno, pues atiende a una serie de requisitos. Por ejemplo, si yo estoy importando un fichero de Mark bibliográfico, claro, tengo que ver si ese fichero pues tiene los campos obligatorios, pues por ejemplo, al menos una 2.45, como sabéis que es el título, ¿vale? También que tenga, pues bueno, un formato XML estándar, que tenga también, se valida que sea un formato Mark también estándar, y se hacen, bueno, ese tipo de comprobaciones, ¿vale? Bueno, en este caso, creo, sí, tengo permisos, vale, bueno, se hacen este tipo de comprobaciones internas, también el set de caracteres, etcétera, se pueden añadir más perfiles, ¿vale? Para, digamos, el prototipo tenemos, bueno, pues los cuatro perfiles. Bien, también podemos configurar lo que se llaman las plantillas, y esto es una de las cosas más interesantes o más controvertidas que puede haber en la aplicación, sobre todo de cara a los profesionales de la información. ¿Cómo traduzco mi formato de metadatos a RDF? ¿Vale? Bueno, como usuario de Aliada, solo vais a poder ver esto, es decir, todas estas campos y subcampos del formato Mark que corresponden cada uno a un tipo de dato dentro de la descripción, bueno, pueden ser convertidos o no convertidos, ¿vale? Entonces, vosotros podéis decidir qué campos convertís o no convertís, ¿vale? Porque, por ejemplo, pues igual vosotros no soléis catalogar, por ejemplo, con la 240 o no soléis, o por ejemplo, no queréis, pues vuestras materias son, bueno, pues, bueno, hay ciertas materias o ciertas etiquetas que no queréis que se publiquen o que se relacionen con otros datos, pues porque, bueno, pues porque o son muy locales o porque no consideráis que estén suficientemente, pues eso, validadas por vuestros catalogadores, etcétera, pero bueno, que tenéis vosotros el poder de seleccionar qué datos de esa descripción se enlazan y qué datos no se enlazan, ¿vale? Voy a mostraros también la ficha de Lido, por ejemplo, estos son, ahora no habrá ninguno marcado, pero bueno, se pueden marcar, estos son los campos de Lido, ahora os voy a enseñar un poquito muy por encima lo que hay detrás de todo esto, no os asustéis, ¿vale? Esto es lo que hay detrás, pero bueno, con una programación mucho más compleja, bueno, lo primero de todo vamos a tener que abstraernos, ¿no? Bien, en el dominio, en el mundo de las bibliotecas sabemos que hay unas entidades, ¿no? Que son las obras, las expresiones, las manifestaciones y los ítems, ¿vale? Y por otro lado están las personas, las entidades y por otro lado están los conceptos, objetos, eventos y lugares, ¿vale? Esas son las posibles entidades que puede haber en, bueno, que se pueden diferenciar en los datos bibliográficos. Bien, esto es según el modelo conceptual FRBR, Requisitos Funcionales para Registros Bibliográficos de la IFLA, ¿vale? Entonces, atendiendo a este modelo conceptual, ¿cómo hacemos la conversión? Por ejemplo, vamos a ir a una etiqueta muy fácil, la 100, nuestra etiqueta 100, ¿vale? que nos sirve para introducir o insertar el nombre del autor personal de la obra, ¿vale? Está relacionado con la entidad persona, ¿vale? En concreto, el dólar A nos describe el nombre de la persona o tiene el nombre de la persona, ¿vale? Entonces, aquí miramos lo que ha comentado Marta, la ontología. ¿Qué es la ontología? La ontología es el modelo de datos para estructurar nuestros datos, el modelo de datos de nuestra base de datos de LinkedIn Data, ¿vale? En nuestro modelo de datos, efectivamente, recoge los modelos de los requisitos funcionales de bibliotecas y recoge el modelo del CIDOC CRM para museos. También coge los modelos de SCOS, de FOAP y algunos otros modelos pues para los temas de localización geográfica y de de tiempo. Bien, entonces nosotros atendiendo a esa ontología decimos, bien, ese autor personal que tenemos nosotros en nuestros metadatos puesto con una 100, una 100 dolará que solo lo entendemos nosotros porque nadie más lo entiende, o sea, me refiero a otros sectores, ¿vale? Eso es, según este modelo de datos, una persona que está identificada por una apelación ¿vale? Entonces, esto nosotros no lo entendemos pero una máquina lo entiende muy bien porque una máquina dice, vale, ¿qué es una persona? ¿qué es el atributo está identificada? ¿o qué es el tipo de relación está identificada por? ¿y qué es una apelación de actor? ¿vale? Entonces, una máquina lo interpreta ¿vale? Y no necesitamos decirle a la máquina cómo guardamos nosotros las personas, cómo guardamos nosotros los títulos de la obra, cómo guardamos la información geográfica no necesitamos decirle nada, le damos el modelo de datos que es la ontología y bueno, esto es solo un poquito para que veáis por encima lo que hay debajo. Vale, luego también hay un mapping que se llama de Lido que lo podéis encontrar, bueno, todo esto está público, nosotros claramente no podemos crear todo esto desde cero, está público, entonces tenéis bueno, muchos ejemplos, por ejemplo, en el caso de museos, CIDOC CRM Mapping Lido RDF, ¿vale? Y aquí, bueno, os vienen pues todos los modelos conceptuales bueno, y como, y herramientas de transformación para transformar pues eso, un fichero XML con metadatos a, bueno, a esto, a RDF. Bien, voy a volver un momento más a esto porque vosotros vais a ver qué es esto ahora cuando probéis la aplicación. Bien, volviendo al ejemplo, vale, bien, esto es RDF, bueno, esto no es exactamente RDF pero esto es una tripleta, ¿vale? Un triple, seguramente que habéis oído mucho hablar de triples, ¿qué son triples? ¿vale? Triple es una, un statement, una, una declaración, es decir, una persona, bueno, está identificada por una, una apelación pero vamos a ver un, un triple mucho más, más sencillo, ¿vale? Más fácil de reconocer. ¿vale? Vale, por ejemplo, la 245, la 245 es una manifestación de la obra que tiene un título, ¿vale? Entonces, triples que son Leonardo da Vinci es el autor de la Ioconda, entonces, todos nuestros datos de nuestra base de datos bibliográfica o nuestra base de datos de descripción de objetos de museo se va a convertir de registros de metadatos, esto se va a convertir en declaraciones tipo triples, ¿vale? Y estas declaraciones tipo triples para entenderlas, las máquinas consultarán a la ontología de Aliada, ¿vale? Es un poco complicado pero por eso Aliada lo hace automático y vosotros no os tenéis que preocupar de nada. Vale. Bien, entonces volvemos a la aplicación y seguimos con la configuración. Bien, los usuarios, puede haber usuarios avanzados y usuarios básicos. Luego vamos a tener después del café un turno de preguntas para, bueno, para recoger todas esas después en unas conclusiones pero bueno, si es rápida. No, no, porque todos los procesos están, o sea, la ontología ya tiene que recoger todos los dataset externos que tú esperas linkar, todos los vocabularios que tú utilizas, o sea, crear una ontología es complicado y se tiene que adaptar a tu tipo de datos y a tu dominio. Es decir, si tú quieres meter una ontología, por ejemplo, una, la ontología que nosotros utilizamos, bueno, voy a aprovechar para decirlo, es la la FRBROO, ¿vale? Que es una mezcla entre modelo de datos de bibliotecas y modelo de datos de museos, ¿vale? Pero tú podrías utilizar por ejemplo solo la de bibliotecas, por ejemplo, pues para tener, para centrarte justo en ese dominio específico pero te conviene también que tu ontología esté ligada a otras ontologías más generalistas porque así enlazas mejor con otros datasets, ¿vale? Pero, bueno, luego lo comentamos. Vale, entonces los usuarios pueden ser avanzados o simples, es decir, claramente, pues el responsable de, bueno, de vuestros informáticos o el responsable de la biblioteca va a poder publicar esos datos, pero no todos los usuarios de Aliada van a tener todos los privilegios, ¿vale? Bueno, luego tenemos también los datasets, ¿vale? Los datasets son, bueno, luego os lo explico, son los diferentes tipos de datos que queréis publicar porque no vais a publicarlo todo mezclado, es decir, si vuestra institución tiene datos de museos, de descripción de colecciones y datos de descripción de documentos bibliográficos, son diferentes datasets, ¿vale? Se van a publicar separados, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, tenemos configurados dos. Y, bueno, pues luego aquí, pues bueno, podéis volver a gestionar los archivos que habéis subido antes, etcétera. Luego tenéis acceso al manual y, bueno, eso es un poco el tema de la configuración. Bueno, voy a volver a entrar. Vale. Bien, entonces, ¿cómo empiezo? Vale, selecciono el perfil. Voy a importar mar bibliográfico. Selecciono mi fichero mark.xml que he exportado de mi sistema. Lo importo. El sistema me hace una validación, ¿vale? Comprueba que es correcto, que tiene los campos obligatorios, todo eso, ¿vale? Y ya me lo prepara. Puedo seguir importando más, ¿vale? Pero de momento voy a hacer la prueba con este. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo permiso para acceder al siguiente. Sí. Vale, es que no... No sé, ¿es centrado como admin? Sí. No, bueno, con el que estaba puesto. Vale. Entra como admin. ¿Sabías? ¿Has de saber? Vale. Vamos a ir para... ¿O quieres mostrarse? Sí, prefiero mostrar primero y luego colaborar con las RDP. ¿Has de saber? La ventana de esta de horas. Ah, vale, vale. Perfecto. Vale, vale, venga. De acuerdo. No es responsable todavía. Vale. No es responsable. Se ajustan las cosas. Vale. Bueno, ya estamos. Vale. Podéis importar vosotros vuestro fichero. Podéis jugar un poco con... Solo con la importación, ¿eh? Cuando lleguéis a esta pantalla nos quedamos aquí. Gracias. 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 Vale. Bueno, pues ya habéis importado cada grupo vuestro primer fichero de registros. Bien. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos ahora? Bien. Ahora tenemos que decirle al sistema que ese fichero de metadatos lo vamos a separar en triples y lo vamos a guardar en la base de datos de triples, ¿vale? Que es diferente a una base de datos SQL, de consulta SQL, ¿vale? Es una base de datos de triples que se consulta por Sparkle. ¿Vale? Entonces, bien, ¿cómo hacemos para crear esos triples a partir de los metadatos? Primero tenemos que elegir lo que he dicho antes, el dataset o el grafo, que también lo llamamos grafo, donde vamos a meter esos datos que se extraigan de ese fichero de metadatos. Es decir, nosotros tenemos el dataset de datos bibliográficos, el dataset de datos de museos, el dataset de Dublin Core, por ejemplo, y el dataset de datos de autoridades, ¿vale? Entonces, le decimos al sistema que este fichero que yo he cargado es de datos bibliográficos y queremos agregarlo o añadirlo al dataset que ya existe, que ya tenemos generado de antes con otros datos que hemos cargado antes de datos bibliográficos. ¿Vale? La plantilla por defecto ya nos viene seleccionada porque si nosotros hemos seleccionado que vamos a cargar un fichero Mark bibliográfico, la plantilla ya por defecto aparece la del Mark bibliográfico. Bien, el dataset, ¿vale? Y, bueno, el subset, bueno, esto es un tema interno, ¿vale? Pero, bueno, quedaros con que vosotros vais a convertir un fichero de metadatos en triples y que esos triples se van a almacenar en una base de datos de triples, ¿vale? Y para convertirlo y almacenarlo hace falta decir también pues eso, en qué conjunto de triples queréis almacenarlo, que en este caso vamos a a meterlo en lo que hemos llamado Aliada Dataset en la colección bibliográfica, ¿vale? En ese conjunto o subconjunto de datos. Bien, entonces, antes de empezar a convertir, porque esto es un proceso que es bastante, lleva bastante, bastante tiempo de procesamiento porque consume, bueno, consume recursos de hardware y, bueno, como esto es un prototipo, pues, bueno, entonces lo vamos a hacer grupo por grupo, ¿vale? Entonces mis compañeros van a ir grupo por grupo haciendo con vosotros la conversión y cuando se acabe, bueno, os diremos para consultar esa base de datos de triples. Antes de nada lo voy a hacer yo para que veáis lo que tenéis que esperar. Bien, se llama RDFizer, le hemos llamado, ¿no? Pero es el conversor, ¿vale? Entonces vamos a convertir nuestros metadatos a RDF, así de fácil, ¿vale? Solo tenemos que darle un botón. En este caso son ficheros muy pequeñitos con lo que el procesamiento se hace bastante rápido, pero imaginaros que tiene que recorrer cada registro, ir interpretando qué campo es, consultar la ontología, consultar la la plantilla de mapeo y generar los triples y ir rellenando la tabla, o sea, digamos, la base de datos de triples. Bien, he generado 74 triples, vale, vais a hacer vosotros esto y una vez que acabéis podéis consultar los triples. Entonces, esto es un triple, ¿vale? Pero los triples hay que, digamos, denominarlos con una URI, ¿vale? Entonces, esta URL, o URI, URI es cuando la URL identifica de forma unívoca un dato, ¿vale? Entonces, esta URI nos dice, bueno, nos habla de la entidad persona, ¿vale? En este caso, Ali Mohamed, ¿vale? Que está dentro de, en este caso, bueno, estamos en un entorno de pruebas, pero en este caso sería la entidad Ali Mohamed en la biblioteca X o en el museo X, ¿vale? Bueno, esto si consultamos autores, bueno, como hemos procesado datos bibliográficos, no tenemos objetos, pero, bueno, luego manifestaciones, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Esta URL, como os ha dicho antes Marta, es una URI, un identificador único, que habla de un dato que está almacenado en vuestro dataset, en vuestra biblioteca. Bien, este dato se puede, es el que se va a enlazar con otros datos. Bien, si una máquina consulta este dato, va a llegar a esta pantalla que es la que os decía Marta, que no tenéis por qué entender, ¿vale? Pero, al final, este dato va a llevaros a la obra en vuestro catálogo bibliográfico o del museo. Bueno, esto es lo que se guarda, ¿vale? URIs, URIs, que al final, pues, están declarando entidades, relaciones entre entidades, relaciones entre entidades y atributos y todo, bueno, siguiendo los estándares, las cinco estrellitas estas de la taza del consorcio de las tres W. Bien, y como veis, lo separa según el modelo conceptual de los requisitos funcionales de la IFLA. Bien, vale, entonces ahora lo vais a hacer vosotros. El primer grupo, bueno, no sé si el, vale, ¿lo hacéis vosotros, Xavi? Eso es. Cuando acabéis vosotros, pues, pues, os quedáis mirando los triples y seguís el siguiente grupo. Dime. Así. ¿Es la URI final que va a tener la entidad? Sí, sí, Sí. Vale, entonces, si puedes volver. Sí, 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 mira, vamos, eso es, es la URI final, eso es. Vale, o sea, entonces, esta es la URI final. Vale, esta es la URI que lanzáis, esta es la URI que va a Datafab y todo, ¿no? Sí, eso es, en el DAM, en la de Sport. Vale, vale. bueno, no sé si habéis terminado todos, no sé si han terminado todos los grupos, ¿sí? vale, pues voy a continuar con el siguiente paso. Bien, una vez, como también contaba Marta en su exposición inicial, claro, no sirve de nada convertir nuestros datos a LinkedIn y da si no los enlazamos con otros datos, ¿vale? Entonces, Aliada también nos permite hacer esto, ¿vale? Hay muchos sistemas que te ayudan a eso, a convertir a RDF, ¿vale? Pero siempre queda pendiente el linking a otros datasets y esto pues está también integrado en Aliada, ¿vale? Tampoco os tenéis que preocupar de la quinta estrella de la taza, ¿vale? Bueno, pues para el ejemplo también lo vamos a hacer secuencialmente, aunque esto, bueno, no importa que lo hagáis a la vez, pero eso sí, vamos a seleccionar solo unos pocos dataset externos, ¿vale? Porque si no el proceso tarda muchísimo, porque daros cuenta que es que el sistema tiene que ir a consultar todos los datasets externos e ir descubriendo links, ¿vale? ¿No seleccionáis Open Library? ¿Qué vale en toda la conexión? No sé lo que le pasa. Vale, pues lo que decía, no selecciones, por ejemplo, Open Library, yo os recomiendo seleccionar Divipedia, Biaf y la Biblioteca Nacional, por ejemplo, o solo Europeana, por ejemplo, ¿vale? Más que nada para terminar hoy. Vale, voy a hacer como antes yo el ejemplo primero. Vale, y en este momento se están descubriendo los links entre vuestro dataset y los datasets seleccionados, Divipedia, Biblioteca Nacional Española y Biaf. ¿Vale? Ellos tienen también datasets, sus datos los tienen publicados en abierto como datos estructurados, Linked Data, y por eso nosotros podemos conectarnos con ellos y establecer links. Además, forman parte, son muy afines a nuestro dominio, a nuestro universo, a nuestro modelo conceptual, ¿vale? Por eso los seleccionamos para linkar nuestros datos. Bien, a la par que el linking, se están creando también las URIs de esos links, ¿vale? Porque no solo se crean URIs para cada una de las entidades, relaciones, atributos de vuestros datos, sino que se crean links también para establecer links de vuestros datos, vuestras entidades, etcétera, con otras entidades externas. Bien, este casi es el final del proceso. Una vez que he terminado el linking, puedo ver los datos. Bueno, en este caso, gracias a Artium, bueno, hemos utilizado un poco sus datos para tener. Estos son los datos que se van a publicar en el Data Hub, ¿vale? Son los datos de vuestra institución. Entonces, dice cuál es vuestra biblioteca, dónde tenéis vosotros los datos, los metadatos, ¿vale? Os dice también con qué licencia publicáis esos metadatos, ¿vale? Aquí hemos puesto cero, porque al tratarse de metadatos solo, y son metadatos públicos, podemos exponerlos con una licencia cero, como hace Europeana, por ejemplo. Por otra parte, publicamos también el Sparkle Endpoint. El Sparkle Endpoint es esto. Esto es una, si alguna vez habéis utilizado bases de datos relacionales, es lo mismo que utilizar una base de datos relacional, solo que en lugar de consultar utilizando SQL, consultamos utilizando Sparkle, que nos permite hacer consultas mucho más complejas, no solo de comparación de datos, sino también, pues, por ejemplo, dame todas las personas que hayan participado en un evento, que sean de raza blanca, bueno, etcétera. Podemos hacer ese tipo de consultas y el Sparkle nos permite ese tipo de consultas. Además, estas consultas nos pueden ver, como nosotros vamos a abrir también este punto de Sparkle, lo vamos a abrir, otros nos pueden consultar a través de una URL, una persona utilizando Sparkle a través de la URL, puede consultar nuestro dataset y todos los demás, y puede relacionarlos, porque utilizamos estándares de la web. Además de los datos del dataset que vais a publicar en DataHub y en el SICAN, podéis seguir revisando un poquito por encima los triples RDF de vuestro dataset, bueno, es la misma pantalla que he enseñado antes, y luego una cosa, digamos, nueva, es que los links que se han generado, se han generado automáticamente. Es decir, yo tenía mi triple, que era, por ejemplo, Leonardo da Vinci, es el autor de la Yoconda, ¿vale? Entonces, pues la Yoconda está en Divipedia, entonces ya me lo linka con otros triples, por ejemplo, y luego la Yoconda es una pintura de, pues se pintó, bueno, sí, en este caso se pintó en, en Florencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Se pueden ir linkando con otros triples que me los da Divipedia, la Wikipedia, ¿vale? Entonces, todo eso se va formando, pues, un, todos los datos enlazados en la web y todos los datos, pues, enriquecidos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Ahora aquí supongo que demasiadas, demasiadas consultas al mismo tiempo, pero bueno, aquí lo que se trata es de ver los links y ver las, las correlaciones que hay, las, y decir, bueno, pues, este link no me interesa, este sí, este no, ¿vale? se puede hacer de forma bastante masiva, ¿vale? Es decir, antes de publicar estos datos los podemos revisar, ¿vale? Y el último paso sería la publicación, entonces, si queréis hacer el linking, sea, vale, no podemos hacer el linking, ¿vale? Es lo que os decía de, de que al final la máquina aguanta lo que aguanta, ¿vale? Pues entonces, es lo que habéis visto, ¿vale? Y luego, el último paso es la publicación, ¿vale? ¿Y qué estoy haciendo ahora? Estoy haciendo esto. Estoy haciendo esto. Estoy automáticamente publicando esto en el Data Hub. El Data Hub es un gestor, es un repositorio de datos enlazados abiertos. Entonces, cuando vosotros subís, imaginaos, más de 10.000 triples, creo, ¿vale? Detrás está una organización que se llama SICAN, ¿vale? Que es la que se encarga, la que está debajo, la que gestiona los datos enlazados de esto, de la nube de datos enlazados. Entonces, si vosotros ya habéis terminado el proceso y tenéis los datos que queréis publicar abiertos, vuestro Sparkle publicado, ¿vale? Lo tenéis todo perfecto, como lo puede tener, por ejemplo, la Biblioteca Nacional Española, ya están abiertos y ya pueden ser consultables. Entonces, si estáis seguros de esos datos, podéis escribir a la organización de la LinkedIn Open Data Cloud para solicitar vuestro circulito aquí. ¿Vale? Bueno, pues ese es el funcionamiento. Bueno, se ha caído. Era muy probable. Vale. Bueno, bien. Entonces, luego tenemos otras posibilidades, seguir subiendo más ficheros, agregándolos al dataset que ya tenemos. ¿Cómo se hace, por ejemplo, luego la actualización de datos publicados? Pues se borra todo lo que hay y se vuelve a subir. ¿Vale? Más cosas. Bueno, esto luego lleva un mantenimiento un poco de esa base de datos de triples, ¿vale? Que es grande, hay que mantenerla y hay que mantener también el acceso Sparkle. Es decir, hay que mantener, bueno, esto lo llevan sobre todo los técnicos de sistemas, ¿no? Hay que permitir que otras máquinas, ¿vale? Estén haciendo llamadas a vuestra base de datos de triples. Bueno, y básicamente es esto lo que es Aliada. ¿Vale? Entonces, son las once. Bueno, tenemos programado el café a las once y media. Quizá podemos adelantar algunas preguntas y luego ya establecemos las conclusiones después del café. Y a las doce y cuarto, pues igual, bueno, pues dejamos ya paso a la streaming en inglés. Pues, bueno, preguntas que os vayan surgiendo. Luego también nos pediremos rellenar un cuestionario que está en Google, que es justo de rellenar. Vale, bueno, pues igual vamos por mesas. En la mesa de Xavi, ¿alguna pregunta? Bueno, es la primera vez que oís hablar de esta tecnología o que veis... Vale, vale, bueno, también es importante entender qué es lo que se está haciendo, pero bueno, como todo, seremos las empresas o las que tendremos que currarnos eso de entenderlo y haceroslo a vosotros más fácil, ¿vale? Porque al final es una tecnología que es una tecnología web que luego no solo nos sirve para publicar, sino luego también nos sirve para enriquecer nuestros catálogos. Vale, en la siguiente mesa, ¿idoya? La siguiente mesa, ¿alguna pregunta? Vale, ¿la siguiente? Vale, sí. Sí, en principio los data sets que se van a subir, se recomienda que sea CCC, ¿hay otras posibilidades? Sí, a ver, vosotros como, vosotros sois los dueños de esos datos, entonces, podéis poner, por ejemplo, la attribution, por ejemplo, para que justo, pues digan de quién son esos datos, o que han hecho una aplicación o han enriquecido su catálogo utilizando los datos de tal sitio, por ejemplo. Sí, y luego, otra pregunta era, una vez que se suben los data sets que comentabas que se podían también enriquecer, no sé si recuerdo bien, si era con las búsquedas de TIAA y cosas de estas, diríamos que si subes una nueva versión, todo eso lo tienes que volver a hacer, si has enriquecido los data sets que has subido alguna cosa en el local, ¿tendrías que volver a hacerlo a mano? Lo haces todo con aliada, antes de subir ya haces el linking, ya haces el enlazado, entonces, tú ya lo subes cerrado, o sea, tú lo que subes, lo subes completo, ¿vale? Lo bueno que tiene esto es que vosotros, por ejemplo, en el caso de Europeana, es Europeana la que explota vuestros datos, entonces, vosotros dais los datos a Europeana y Europeana explota vuestros datos, entonces, ellos os imponen que tenéis que utilizar la licencia tal y cual porque luego reutiliza ella esos datos para otras cosas, bien, en este caso, vosotros publicáis vuestros datos y ya está, y sois dueños de todo el proceso y de los data sets que se han generado, y luego esos data sets ya podéis negociar con otros proveedores de servicios bibliotecarios o con otras instituciones o lo que sea, pues para reutilizarlos, para explotarlos, lo que queráis, pero son vuestros datos y vosotros los explotáis. ¿Por qué el tipo de datos que es publicar tienes que hacer un proceso? ¿No? ¿Qué es un tipo de datos bibliográficos? Sí. ¿Los datos de autores? Eso es, eso es, porque van separados, van en ficheros separados, porque tienen diferentes tratamientos, sí, eso es, eso es. Vale, siguiente, y me... Sí. ¿Cómo luego se publica datos de autores? Sí. Se publican datos de autores, no un fichero de datos de autores. Sí. Luego eso enlazará no solo con otros ficheros de autores, sino con otros datos de bibliográficos, con datos de objetos... A ver, si tú solo publicas, por ejemplo, datos bibliográficos, ahí ya tiene información de autores, tiene información de obras, tiene información de materias y eso ya se enlaza con los correspondientes vocabularios de la web y datasets abiertos. Con eso ya cumplirías. ¿Vale? Otra cosa es que tú quieras, por ejemplo, exponer solo tus vocabularios, solo tus autoridades, tus materias, eso, por ejemplo, eso es lo que hacen, por ejemplo, el Getty, por ejemplo, lo que hace AgroVoc, lo que, bueno, intentó hacer EuroVoc, ¿vale? Para que luego esos vocabularios en Linked Data sean reutilizados por otras instituciones, porque, claro, tú no solo publicas el nombre del autor o el nombre de la materia, también publicas más información. Por ejemplo, en el caso del autor, tú publicas el nombre del autor, pero publicas también formas no aceptadas, dónde he encontrado esa autoridad y luego con las nuevas, en el caso de bibliotecas, las RDAs ya nos dan más etiquetas que nos permiten meter el género del autor, bueno, pues las instituciones con las que está relacionado, país con el que está relacionado, fechas con las que están relacionadas, movimiento con el que está relacionado. Entonces, claro, eso sí que te permite enlazar, porque si solo publicas el nombre, poco puedes hacer. Puedes enlazar con Divipedia y luego Divipedia ya da toda la información, pero lo ideal es que tú des esa información, ¿no? Pero, bueno, eso igual está reservado más a bibliotecas nacionales o que tienen igual más responsabilidad en cuanto a ese tipo de catalogación de autoridades, ¿no? y luego hasta el ICO muy importante. werdengan de autoridades en un hospital. Gracias. 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 Gracias.